¡Madrid! ¡Madrid! ¡Fuerte! 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 ¡Buena, buena! ¡Qué bien! ¡Derecha! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Venga! ¡Eh! ¡Te da tiempo girar! ¡Estaba solo! ¡Te da tiempo girar! ¡Vale! ¡Para eso pongo dos bien abiertos! ¡Qué bien! ¡Voltado! ¡Perfecto! ¡Solo! ¡Llega! ¡Llego! 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 ¡Con P! ¡Con P! ¡Eso es! ¡Claro! ¡Venga! ¡Lasta! ¡Mira! ¡Ahora está solo para circular! ¿Vale? Y poder manejar la pelota ahí. ¡Al pie! ¡Juega con él! ¡Juega de cara! ¡Eh! ¡El lobo! ¡Piensa! ¡Ps! ¡Cuidado de Jorge! ¡Cuidado de Jorge! ¡Han de tener el aire llega! ¡Solo! 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 ¡Y apóyate! ¡Y apóyate! ¡Apóyate! ¡Atrevido! 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 ¡Abre la banda! ¡Abre la banda! ¡Juaga con mortero, ¡si no! ¡Vamos, jenta! ¡En sola! ¡Y vete! ¡Vete! ¡Hasta que salga uno! ¡Hasta que salga uno! ¡Tienes aguerra! ¡Tienes 50! ¡Va! 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 ¡Atrevido! ¡Venga, Gonzalo! ¡Venga! ¡Venga, le damos ritmo! ¡Le damos ritmo! ¡Vamos, Adri! ¡Suscríbete al canal! ¡Cholo, cholo, cholo! ¡Buena! ¡Cholo! ¡Cholo, cholo, 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 cholo! ¡Buena, Gonzalo! ¡Qué bien, Gonzalo! ¡Recuperado! ¡Qué bien! ¡Aguanta el encargo! ¡Vamos, vieja! ¡Vamos, vieja! ¡Vamos, vieja! ¡Que no termina! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Tranquila! ¡Tranquila ya! ¡Tranquila! ¡Apóyate! ¡Otra! ¡Un poquitito más de puerta! ¡Ya está todo bien! ¡Vale! ¡Hasta luego! ¡Fuega! Juega! ¡Al hoy, apóyate! ¡Kiloy! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Vente guerra! ¡Vente guerra que llegas, eh! ¡Vale! ¡Vale! ¡Moveros! ¡Moveros! ¡Una! ¡Viva! Raúl, Raúl, te quito, ¿eh? ¿Vale? Te quito, ¿eh? ¿Vale? Tienes compañeros, apóyate, ¿eh? ¡Ya está bien! ¡Ya está bien! Aquí van a estar corriendo las demás partes. ¡Ah! ¡No estás de extremo, eh! ¡Baja más atrás, Raúl! ¡Solo! 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 ¡Solo tranquilo! ¡Vamos, Gonzalo! ¡Vamos, Gonzalo! ¡ Hasta ahí! ¡Bajo! ¡Abrace media hora, y es de pasarme! ¡Hapito, hombre! ¡Aha! ¡Vamos, Gonzalo! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Tiénela Gonzalo! ¡Tiénela! ¡Tiene otra! ¡Mani! ¡Ay, tranquilo! ¡Solo, solo! ¡Aguí, guerra, hay que bajar, guerra! ¡Guerra! ¡Hay que bajar, eh! ¡Hay que ayudar en medio, eh! ¡No entiendas! ¡No entiendas! ¡Eso es, lanza, eso es, lanza! ¡Vamos, ya está! ¡Claro que sí, sola! ¡Y ya cuidado, eh! ¡Ya tienes, ya! ¡Eso es! ¡No lo dejes corregado! ¡Gira, sí! ¡Aguanta! ¡Aguanta, a ver! ¡Aguanta, a ver! ¡Sin falta! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!